Let's get ridiculous Y ese no es el easter egg Porque tengo un primo que me dice Entonces doctor chungo No se si lo hayan quitado Pero este es de modo permanente Vamos a subirnos a las escaleras Y nos vamos a aventar Así Varias veces Le vamos a dar camara rapida Y así Seguidamente Hasta que Perdóneme que me haya cambiado de lugar Pero es que Yo como va de tres armas no A ver si me pensé que me alcanzaba Y aquí se la van a saltar Hasta que le salgan las bolitas verdes así Ahí ya me salieron Entonces dije doctor chungo Ya me salió Y no me creía así que empecé a dispararle Y la ventaja es que te dan tidero Y no le haces nada de daño a la luz Miren ahí te avientas Y pum Haces como una pequeña bomba Como un pequeño kaboom Que mata a todos los que están a tu alrededor Así que ya ven Si es verdad Así que le voy a poner Una imagen más adelantada Que conseguí la Raigun Para que vean que no No les hacen nada de daño Ni tampoco las granadas Solo que Es raro Pero no vayan a dejarse la granada en la mano O se van a morir Porque me pasó y me murió Se murió y me murió Personal Ahí está Creo que ahí me sale la Raigun Sí Ya ven Es un truco Después lo subiré Entonces ahí no la había calado Todavía solo estaba calando la arma Así que le voy a poner más adelante Para que vean que empecé a disparar al suelo Pensando que me iba a hacer daño Así que vamos a poner Una transición Una pequeña transición Pues ahí estaba disparando Y empecé a disparar al suelo Y dije ¡Chinga! Uno me hace daño Y entonces el primero Mero otro chungo Y lancé una bomba Entonces me puse Y me hubiera hecho daño ¿No? Pero no Entonces pese Dije Vamos a ver si funciona así Y que me mata Entonces Lo único que nos afecta Es agarrar la bomba en la mano Así que No lo hagan Si van a tener el doctor chungo Pero el doctor chungo Es permanente O sea Mientras dures en la partida Y no te vuelvas a caer de pie O sea Cada que te tires Tírate de panzazo Y te servirá Así que Esto es todo por hoy ¡Hasta la próxima!